Diabólicas noches de terror y la hora del espanto presentan el retrato de Rosemader del maestro del horror Stephen King el retrato de Rosemader de Stephen King capítulo número 8 en la parte posterior de la terminal otro joven este con un bigote fino a lo Errol Flynn y un rostro apuesto y poco digno de confianza había organizado sobre su maleta un juego que Rosy recordaba de los programas de televisión como triles puede encontrar el as de pica señora invitó puede encontrar el as de pica señora mentalmente Rosy vio un puño flotando hacia ella vio un anillo en el dedo corazón un anillo con las palabras servicio lealtad y comunidad grabadas en él no gracias declinó nunca he tenido problemas con eso cuando pasó a su lado el joven la miró como si le faltara un tornillo pero daba igual no era asunto suyo ni tampoco eran asuntos suyo el hombre de la entrada que podía o no tener el sida ni el hombre del bulto de carne y el muñeco del ratón Mickey sobresaliendo del talego si era asunto suyo Rose Daniels no perdón Rosy McClendon y ese era el único asunto que le concernía echó a andar por el pasillo central y se detuvo al ver un contenedor de basura una orden en seca no tirar basuras al suelo se veía escrita en su barriga redonda y verde Rosy abrió el bolso extrajo la tarjeta del cajero automático la contempló durante un instante y a continuación la empujó por la ranura que se abría en la parte superior del contenedor no le hacía ninguna gracia desprenderse de ella pero al mismo tiempo experimentó un gran alivio al verla desaparecer si la conservaba podría caer en la tentación de usarla otra vez y Norman no era idiota era un animal eso sí pero idiota no si le proporcionaba un modo de seguirle la pista lo aprovecharía más le valía recordar aquella regla aspiró profundamente retuvo el aire unos instantes expiró y se dirigió a los monitores de llegadas salidas que se hallaban en el centro del edificio no miró atrás si lo hubiera hecho habría visto al joven del bigote a lo Errol Flynn revolviendo el contenedor en busca de lo que aquella señora tan rara de las gafas de sol y el pañuelo rojo acababa de tirar a él le había parecido que se trataba de una tarjeta de crédito probablemente no pero nunca se sabía hasta que no se comprobaba y a veces había suerte a veces no a menudo este país no recibía el nombre de tierra de las oportunidades por casualidad 9 la ciudad grande más cercana hacia el oeste se hallaba tan solo 400 kilómetros de distancia y a rossi le parecía demasiado poco optó por otra ciudad aún más grande y situada a 1200 kilómetros de allí era una ciudad construida a la orilla de un lago como ésta pero en la siguiente zona horaria media hora más tarde salía un continental expresa hacia allí se dirigió hacia la hilera de taquillas y se puso a la cola el corazón le latía con violencia en el pecho y tenía la boca seca justo antes de que la persona que iba delante suyo terminara de comprar el billete y se apartara de la taquilla rossi se llevó el dorso de la mano a la boca y ahogó un eructo que ardía y sabía al café que se había tomado por la mañana no te atrevas a usar ninguna de las dos versiones de tu nombre aquí se advirtió si te preguntan el nombre tendrás que darles otro en qué puedo servir la señora preguntó el empleado observándola por encima de unas gafas colocadas en precario equilibrio sobre la nariz angela flight repuso rossi era el nombre de su mejor amiga del instituto la última amiga que realmente había tenido en el instituto aubreville rossi había salido con el chico que se había casado con ella una semana después de la graduación y junto habían creado un país de dos cuyas fronteras solían permanecer cerradas a los turistas como dice señora rossi se dio cuenta de que había indicado un hombre en lugar de un lugar y de lo extraño este hombre debe de estar mirándome las muñecas y el cuello para ver si tengo marcas de la camisa de fuerza que debía haber sonado se ruborizó por la confusión y la vergüenza haciendo un esfuerzo para pensar con claridad para ordenar de algún modo sus pensamientos lo siento disculpe de repente tuvo una premonición tétrica fuera lo que fuese lo que le deparaba el futuro aquella frase sencilla y arrepentida la seguiría como una lata atada a la cola de un perro callejero durante 14 años había habido una puerta cerrada entre ella y la mayor parte del mundo y en aquel momento se sentía como un ratón aterrorizado que no encuentra su grieta en los tablones del suelo de la cocina el empleado seguía mirándola y los ojos que asomaban por encima de las gafas se habían tornado bastante impacientes puedo hacer algo por usted o no señora si por favor quiero comprar un billete para el autobús de las 11 y 5 quedan asientos o me parece que unos 40 ida o ida y vuelta ida repuso rossi y sintió el calor de un nuevo rubor al comprender la enormidad que acababa de decir intentó sonreír y lo repitió con voz algo más firme ida por favor serán 59 dólares y 70 centavos rossi sintió que las rodillas se le doblaban de alivio había esperado un precio mucho más alto incluso se había preparado para la posibilidad de que el empleado le cobrara la mayor parte de lo que tenía gracias el empleado debió de oír el tono de gratitud sincera en su voz porque alzó la vista del impreso que había cogido y le sonrió ha sido un placer repuso lleva equipaje señora no no llevo equipaje de repente sintió miedo de la mirada del empleado intentó inventar una explicación sin duda al hombre le parecería sospechoso que una mujer sola viajar a una ciudad lejana sin más equipaje que el bolso pero de sus labios no brotó explicación alguna y entonces comprendió que no importaba el hombre no sospechaba ni siquiera sentía curiosidad se limitó a sentir y a rellenar el billete de rossi de repente se le encendió una luz desagradable no constituía una novedad en portside aquel hombre veía mujeres como ella cada dos por tres mujeres que se ocultaban tras gafas de sol mujeres que compraban billetes para otras zonas horarias mujeres que tenían aspecto de haber olvidado por el camino quienes eran que creían estar haciendo y porque 10 rossi experimentó un profundo alivio cuando el autobús salió de la terminal a su hora torció a la izquierda volvió a cruzar el puente truncatoni y tomó la 1 78 hacia el oeste tras dejar atrás la última de las tres salidas del centro rossi vio el edificio acristalado triangular que albergaba el nuevo cuartel general de la policía se le ocurrió que su marido podría hallarse tras una de aquellas grandes ventanas en aquel momento de que incluso podía estar contemplando aquel autobús grande y reluciente que reptaba por la interestatal cerró los ojos y contó hasta 100 cuando volvió a abrirlos el edificio había desaparecido desaparecido para siempre esperaba volvió a cerrar los ojos y apoyó la mejilla en la ventana no dormiría porque estaba demasiado tensa pero al menos podría descansar tenía la sensación de que necesitaría todo el reposo posible todavía la asombraba cuán deprisa había sucedido todo aquello con una rapidez que recordaba más a un ataque al corazón o una embolia que a un cambio de vida cambio una forma suave de expresarlo no sólo había cambiado su vida sino que la había desarraigado por completo como quien arranca una violeta africana de su maceta cambió de vida ya no no lograría conciliar el sueño ni hablar de dormir y mientras pensaba en todo eso se sumió no en el sueño sino en ese cordón umbilical que conecta el sueño y la vela se balanceó delante y atrás vagamente consciente del zumbido constante del motor diésel el sonido de los neumáticos sobre el pavimento un niño sentado 45 filas más adelante que le preguntaba a su madre cuando llegarían a casa de la tía norma pero también era consciente de que se había distanciado de sí misma de que su mente se había abierto como una flor una rosa por supuesto abierto como sólo se abre cuando una no se encuentra ni en un lugar ni en otro soy realmente rossi la voz de carol king cantando la letra de maurie sendak las palabras llegaron flotando por el pasillo en que se encontraban procedentes de una cámara lejana resonantes y acompañadas por las notas cristalinas y fantasmales de un piano y soy rossi real pues resulta que si voy a dormir pensó creo que sí fíjate será mejor que me creas soy fantástica ya no se hallaba en el pasillo gris sino en un espacio abierto y oscuro tenía la nariz la cabeza entera inundada de olores estivales tan dulces e intensos que casi resultaban apabullantes el más intenso de entre ellos era la fragancia del panal ráfagas de esa fragancia oía grillos y cuando alzó la mirada vio la superficie pulida y cremosa de la luna que cabalgaba en lo alto su brillo blanco se esparcía por todas partes convirtiendo en humo la niebla que se elevaba desde la maleza que la rodeaba soy realmente rossi y rossi real levantó las manos con los dedos extendidos y los pulgares casi unidos enmarcó la luna como si de un cuadro se tratara y cuando el viento nocturno le acarició los brazos desnudos sintió que el corazón se le hinchía de felicidad y acto seguido se contraía de miedo percibía un salvajismo aletargado en aquel lugar como si en la tierra perfumada acecharan animales de grandes dientes rose ven aquí cariño quiero hablar contigo de cerca volvió la cabeza y vio su puño surgiendo como un rayo de la oscuridad la luna gélida arrancaba destellos de las letras en relieve de su anillo de la academia de policía vio la mueca tensa en sus labios separados en algo parecido a una sonrisa y despertó despertó sobresaltada en su asiento jadeante con la frente perlada de sudor debía de haber respirado con fuerza durante un rato porque la ventanilla estaba humeando de aliento condensado casi totalmente empañada limpió un trozo con el dorso de la mano y miró al exterior la ciudad había desaparecido casi por completo estaban pasando por un desierto periférico de gasolineras y restaurantes de comida rápida pero tras ellos vio grandes extensiones de campo abierto escapado de él pensó me pase lo que me pase escapado de él aunque tenga que dormir en un portal o debajo de un puente escapado de él nunca volverá a pegarme porque escapado de él pero descubrió que no acababa de creérselo norman se enfurecería con ella e intentaría encontrarla estaba convencida de ello pero cómo va a encontrarme he borrado las huellas ni siquiera he tenido que escribir el nombre de mi amiga del colegio para comprar el billete he tirado la tarjeta de crédito eso es lo más importante así que cómo va a encontrarme no lo sabía con seguridad pero norman se dedicaba a encontrar gente y rosy tendría que andarse con mucho mucho cuidado soy realmente rosy y soy rosy real si suponía que ambas caras de la moneda eran ciertas pero jamás se había sentido menos fantástica en su vida se sentía como una partícula diminuta de desecho flotando en un océano inmenso el terror que se había apoderado de ella al final de su breve sueño seguía dominándola pero también los indicios de euforia y felicidad la sensación de ser sino poderosa al menos libre se recostó en el asiento de respaldo alto del autobús y vio desaparecer los últimos restaurantes de comida rápida y talleres de tubos de escape ahora no quedaba más que el campo campos recién abiertos y cinturones de árboles que estaban adquiriendo ese fantástico color verde nebuloso que sólo se observa en abril los vio pasar con las manos entrelazadas sin tensión sobre el regazo permitiendo que el gran autobús plateado la llevara a cualquiera que fuera el futuro que le esperaba segunda parte la amabilidad de los desconocidos 11 durante las primeras semanas de su nueva vida atravesó muchos malos momentos pero incluso en el que con toda probabilidad fue el peor de todos es decir salir del autobús a las 3 de la mañana y entrar en una terminal cuatro veces más grandes que la de port side rossi no lamentó la decisión que había tomado no obstante estaba aterrorizada rossi estaba de pie en el umbral de la puerta 62 haciendo el bolso con ambas manos y paseando la mirada en derredor con los ojos abiertos de par en par mientras la gente pasaba junto a ella en oleadas algunos arrastrando maletas otros con cajas de cartón atadas con cordel echadas al hombro otros rodeando con el brazo los hombros de sus novias o las cinturas de sus novios mientras contemplaba la escena un hombre corrió hacia una mujer que acababa de apearse del autocar de rossi la abrazó y la hizo girar con tal fuerza que los pies de la mujer se separaron del suelo la mujer chilló de placer y terror un chillido que resonó brillante como una bengala en la terminal abarrotada y confusa a la derecha de rossi se veía una hilera de videojuegos y aunque era la hora más oscura de la noche ante todas ellas había adolescentes en su mayoría con la gorra de béisbol calada al revés y al menos el 80 por ciento del cabello rapado inténtalo de nuevo cadete del espacio invitó la máquina más cercana a rossi con voz cavernosa e inhumana inténtalo de nuevo cadete del espacio rossi pasó despacio junto a los videojuegos y entró en la terminal segura de una sola cosa no se atrevía a salir a la calle aquellas horas de la madrugada en su opinión tenía todos los números para que la violaran la asesinaran y la embutieran en el contenedor más próximo si salía miró a su izquierda y vio una pareja de policías bajando por la escalera mecánica desde el piso superior uno de ellos trazaba complicadas piruetas en el aire con la porra el otro luce una sonrisa dura y carente de humor que le recordó a un hombre que se hallaba 800 kilómetros de allí sonreía pero sus ojos que se movían sin cesar no y si su trabajo consiste en hacer la ronda cada hora para echar a todos los que no tienen por qué estar aquí qué harás entonces se ocuparía de ello cuando llegara el momento eso era lo que haría por el momento se alejó de la escalera mecánica en dirección a un hueco en el que alrededor de una docena de viajeros ocupaban sillas de plástico duro a los brazos de aquellos sillas habían atornillados pequeños televisores que funcionaban con monedas rossi siguió avanzando sin perder de vista a los policías y experimentó un gran alivio cuando los vio atravesar la terminal en la dirección opuesta dentro de dos horas y media tres a lo sumo despuntaría el alba entonces podían cogerla y echarla hasta entonces quería quedarse allí donde había luz y montones de gente se sentó delante de una de las sillas de televisión dos asientos más allá dormitaba una chica ataviada con una cazadora vaquera desvaída y con una mochila sobre el regazo sus ojos se movían bajo los párpados violáceos y del labio inferior le caía un hilillo plateado de saliva en el dorso de la mano llevaba tatuadas tres palabras en vacilantes mayúsculas azules quiero a mi amorcito donde está tu amorcito ahora cariño pensó rossi se quedó mirando la pantalla negra del televisor antes de volverse hacia la pared embaldosada que se alzaba a su derecha alguien había escrito chúpame la polla infectada de sida en rotulador rojo rossi desvió la vista a toda prisa como si las palabras fueran a quemarle las retinas si las miraba durante demasiado rato y contempló la terminal en la pared del otro extremo y un reloj enorme eran las tres y dieciséis minutos dos horas y media más y podré irme pensó y se dispuso a esperar 12 había tomado una hamburguesa con queso y una limonada cuando el autocar había parado hacia las seis de la tarde anterior desde entonces no había comido nada y estaba hambrienta permaneció sentada en la sala de televisión hasta que las manecillas del gran reloj alcanzaron las cuatro de la madrugada y entonces decidió que más le valía picar algo se dirigió a la pequeña cafetería situada cerca de las taquillas sorteando por el camino a varias personas dormidas muchas de ellas rodeaban con aire protector bolsas de basura abultadas y remendadas con cinta adhesiva y cuando rossi pidió café su humo y un cueco de cereales comprendió que no hacía falta que se preocupara por la posibilidad de que los policías la echaran las personas que dormían en la terminal no eran viajeros en tránsito sino personas sin techo que acampaban allí rossi las compadecía pero también experimentaba un alivio perverso era bueno saber que mañana ella tendría un lugar donde dormir si realmente lo necesitaba y si viene aquí a esta ciudad donde crees que buscará primero cuál crees que será su primer parada qué tontería norman no la encontraría no había absolutamente ninguna posibilidad de que la encontrara pero pese a ello la idea le produjo un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral comerla hizo sentirse mejor más fuerte y despierta al terminar después de entretenerse con el café hasta notar que el camarero chicano la miraba con franca impaciencia regresó lentamente a la sala de televisión por el camino vislumbró un círculo azul y blanco sobre una cabina situada cerca del mostrador de alquiler de coches las palabras curvadas alrededor de la tira exterior blanca del círculo eran asistencia al viajero y rossi pensó no sin una pizca de humor que si algún viajero había necesitado verdaderamente ayuda alguna vez era ella avanzó un paso hacia el círculo iluminado comprobó que dentro de la cabina se sentaba un hombre un tipo de mediana edad con cabello escaso y gafas de montura de concha estaba leyendo el periódico rossi avanzó otro paso pero se detuvo de nuevo que iba a contarle por el amor de dios que había abandonado a su marido que se había marchado sin nada más que su bolso la tarjeta del cajero automático de él y la ropa que llevaba puesta por qué no le preguntó la señora práctica sensata y la ausencia total de comprensión en aquella voz golpeó a rossi como un bofetón si has tenido agallas para abandonarlo por qué no vas a tener agallas para atribuirte la hazaña no sabía si tenía agallas o no pero si sabía que le resultaría muy difícil confesar a un desconocido el hecho más crucial de su vida a las 4 de la mañana y de todas formas lo más probable es que te mande a paseo lo más probable es que su trabajo consista en restituir billetes perdidos o anunciar que se ha perdido un niño por megafonía sin embargo sus pies siguieron avanzando hacia la cabina de asistencia al viajero sin embargo sus pies siguieron avanzando hacia la cabina de asistencia al viajero y comprendió que en verdad tenía intención de hablar con el desconocido de cabello escaso y las gafas de montura de concha y que lo iba a hacer por la razón más sencilla del mundo no le quedaba otro remedio con toda probabilidad en los días venideros se vería obligada a contar a un montón de gentes que había abandonado a su marido que había vivido sumida en una especie de letargo tras una puerta cerrada durante 14 años que apenas tenía capacidad para vivir y ningún conocimiento profesional que necesitaba ayuda que no le quedaba otra opción que depender de la amabilidad de los desconocidos pero nada de eso es realmente culpa mía verdad pensó y la calma que determinó en su pensamiento la sorprendió casi la asombró llegó a la cabina y colocó sobre el mostrador la mano que no aferraba el bolso miró esperanzada y temerosa la cabeza inclinada del hombre de las gafas de montura de concha estudiando el cráneo moreno y pecoso que asomaba por entre los mechones de cabello peinados a través en tiras delgadas y pulcras esperó a que el hombre levantara la cabeza pero estaba absorto en la lectura del periódico escrito en una lengua extranjera que parecía griego o ruso volvió una página con cuidado y frunció el ceño mientras contemplaba dos jugadores de fútbol disputándose el balón perdone murmuró rossi por fin y el hombre de la cabina alzó la vista por favor que tenga los ojos amables pensó de repente aunque no pueda hacer nada por mí que tenga los ojos amables y que me vea que vea la persona verdadera que está de pie aquí sin nada que aferrarse aparte de la correa de su bolso barato y entonces vio que en efecto tenía los ojos amables débiles y acuosos tras los vidrios gruesos de las gafas pero amables lo siento pero puede ayudarme suplicó rossi 13 el voluntario de asistencia al viajero se presentó como peter slowick y escuchó la historia de rossi en silencio y con atención rossi le contó cuanto pudo pues ya había llegado a la conclusión de que no podía depender de la amabilidad de los desconocidos si callaba la verdad por sí misma por orgullo o por vergüenza el único detalle importante que se reservó porque no sabía cómo expresarlo fue lo desarmada que se sentía lo poco preparada que estaba para afrontar el mundo hasta hacía aproximadamente 18 horas no se había dado cuenta de hasta qué punto conocía el mundo tan solo a través de la televisión o de los diarios que su marido llevaba a casa por lo que me cuenta se marchó llevada por un impulso comentó el señor slowick pero mientras viajaba en el autocar se le ocurrió alguna idea acerca de lo que debía hacer cuando llegara aquí pues he pensado que quizá podría encontrar un hotel femenino para empezar repuso rossi todavía existen si conozco al menos tres pero el más barato cobra precios que probablemente le arruinarían en una semana por lo general son hoteles para señoras acomodadas que vienen a pasar una semana para ir de compras o visitar a parientes que no tienen sitio para alojarlas ah murmuró rossi bueno y la y wca el señor slowick meneó la cabeza cerraron el último albergue en 1990 aquello estaba invadido de chaladas y drogadictas rossi sintió que la cometía el pánico pero entonces se obligó a pensar en las personas que dormían en el suelo de la terminal abrazados a las bolsas de basura remendadas que contenían sus pertenencias siempre me queda esa solución pensó se le ocurre alguna idea a usted inquirió por fin el voluntario la observó durante unos instantes mientras se golpeteaba el labio inferior con el bolígrafo un hombre menudo y corriente de ojos acuosos un hombre que pese a todo le había hecho caso y había hablado con ella que no la había mandado a paseo y por supuesto no me he ordenado que vaya para poder hablar conmigo de cerca pensó slowick pareció tomar una decisión se abrió la chaqueta una cazadora vulgar de poliéster que había visto mejores épocas rebuscó en el bolsillo interior y extrajo una tarjeta de visita en la cara que mostraba su nombre y el logotipo de asistencia al viajero anotó con meticulosidad una dirección en letras de imprenta a continuación le dio la vuelta y en el dorso estampó una firma que a rossi se le antojó cómicamente grande aquella firma enorme le recordó algo que su profesor de historia americana había explicado una vez en el instituto la leyenda de por qué john hancock había escrito su nombre en letra exageradamente grande en la declaración de independencia para que el rey jorge pueda leerlo sin lentes había dicho hancock según la leyenda puede leer la dirección preguntó el hombre al tiempo que le alargaba la tarjeta si asintió rossi 2 51 durham avenue bien guárdese la tarjeta en el bolso y no la pierda lo más probable es que se la pidan cuando llegue le envió un lugar llamado hijas y hermanas es un centro de acogida para mujeres maltratadas según su historia diría que es una buena candidata cuánto tiempo me dejarán quedarme creo que varía según el caso replicó slowick con un encogimiento de hombros así es que eso es lo que soy ahora pensó un caso al parecer slowick le leyó el pensamiento porque de repente esbozó una sonrisa los dientes que dejó al descubierto no tenía nada de agradable pero el gesto le pareció muy sincero el hombre le dio una palmadita en la mano el contacto fue breve algo torpe y un poco tímido si su marido le pegaba de la forma que me ha contado señora maclendon su situación habrá mejorado aterrice donde aterrice si corroboró ella yo también lo creo y si todo sale mal siempre me queda el suelo de la terminal no o no creo que las cosas lleguen a ese extremo exclamó el hombre con aire sobresaltado podrían si podrían rossi señaló con la cabeza dos de las personas sin techo que dormían una al lado de la otra sobre sus abrigos extendidos en el extremo de un barco uno de ellos llevaba una gorra naranja muy sucia echada sobre el rostro para protegerse de la despiadada luz slowick se los quedó mirando un instante antes de volverse de nuevo hacia ella no las cosas no llegarán a ese extremo repitió con mayor convicción los autobuses urbanos paran justo delante de la entrada principal gire a la izquierda y ya los verá el bordillo está pintado de diferentes colores que corresponden a las diferentes líneas tienen que recoger el autobús de la línea naranja así que espere en el trozo de bordillo pintado de naranja lo ha entendido si cuesta un dólar y el conductor querrá que le dé el importe exacto lo más probable es que se impaciente si no tiene cambio tengo un montón de cambio bien baje en la esquina de derborn con el luego siga por él dos manzanas o quizá tres no me acuerdo en cualquier caso llegará a durham avenue gire a la izquierda son unas cuatro manzanas pero de las cortas es una casa grande de madera le diría que tiene aspecto de necesitar una mano de pintura pero a lo mejor ya la han pintado podrá recordarlo todo si otra cosa quédese en la terminal hasta que se haga de día hasta entonces no salga a ningún sitio ni siquiera a la parada de autobuses no tenía ninguna intención de hacerlo le aseguró rossi gracias por habernos acompañado en esta lectura te esperamos en la próxima narración